Hola, espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo un video hablándoles y mostrándoles swatches en los labios, obviamente, de mis labiales de Colourpop. Para comenzar, decirles que últimamente son los últimos, los últimos, los únicos que he utilizado. Y ustedes me preguntan mucho por varios tonos y a mí la verdad siempre se me olvida cuando grabo video, digo, voy a mencionar al principio del video para que sepan, porque luego escriben abajo, pero bueno, siempre se me olvida. Aquí ya van a poder ver todos los swatches de todos los labiales que tengo de Colourpop. Son 11, o sea, hago así, 11. Son 11 labiales y la verdad es que mis labios, esto ya lo grabé después de los swatches y la verdad es que me duelen un chorro los labios y hasta ando bien desmaquillada de todo el borde. Pero bueno, comentarles también que todos los labiales que les voy a mostrar me costaron alrededor de $180 pesos, bueno, de $150 pesos a $250 pesos cada uno, ¿ok? Y algunos los compré desde hace mucho tiempo, algunos los he ido comprando en las últimas semanas, en los últimos meses. Pero bueno, también la mayoría los compré ya sea en Cherry Cosmetics, Cherry es con S, Cherry Cosmetics es una página web. También en The Beauty Box México, también una página web. Y también los he comprado mediante una revendedora que se llama Makeup-México en Instagram, así la encuentran. Pero bueno, estos labiales tienen un costo aproximado originalmente en Colourpop.com de $6, $8 dólares más o menos. Están bastante económicos, pero aquí los revenden súper caros, la verdad. No me quejo, pero sí digo, oigan, tranquilos. Por ejemplo, los últimos que pedí, pedí uno que estaba en $4 dólares y ella me lo vendió a $180 pesos. O sea, bastante caros. Entonces, sí, si ustedes pueden comprar directamente en Colourpop, bueno, o sea, si les gusta comprar directamente, o sea, les gusta la espera y que pues el envío también está un poquito caro, pues cómprenlos en la página oficial de Colourpop. Hacen envíos creo que a todos, a todas partes. Entonces, ahí los pueden comprar. Y de hecho a veces, perdón, de hecho a veces hacen estas como ofertas, estos descuentos especiales, así es que les pueden quedar un poquito más baratos. Pero bueno, ya dicho esto, ahora sí, vámonos con los swatches. Ok, voy a comenzar con el más clarito y este es el Ultra Satin Lip en el tono Aquarius, ok. A ver si lo pueden ver. Esta textura o esta versión de labial de Colourpop es, como su nombre lo dice, un satinado. No, o sea, no tiene brillo. Me refiero a que es cremosito, no es mate y no va a secar. Ahí lo pueden ver. Sí, es una textura bastante bonita. A mí me gusta mucho este acabado de los labiales de Colourpop, el Satin, Ultra Satin Lip. Y como pueden ver es un tono muy muy lindo. Está clarito. Para mi tono de piel siento que está bien, pero no es lo que yo usaría solamente en un maquillaje. A lo mejor mezclaría dos porque este sí se me hace demasiado clarito. No estoy tan acostumbrada a traer un tono tan clarito, pero la verdad es que es muy bello. Aquarius Ultra Satin Lip. El siguiente es mi labial favorito, es el Ultra Blooded Lip. Este acabado, esta textura de labiales de Colourpop me fascina, es mi favorita. Y este es en el tono Zuma. Ahí lo pueden ver. Es el nude perfecto para mí. De verdad que me encanta este labial, me lo voy a aplicar. De verdad siempre que me lo pongo me preguntan qué labial traigo. En serio, siempre, siempre, siempre que me tomo fotos en Instagram o así me preguntan qué labial es y pues siempre Zuma. Vean, está súper bonito. Es un nude muy muy natural. Ya sé que se se escucha raro, pero sí. Es un nude de verdad que queda perfecto en los labios, al menos en mis labios, porque como pueden ver mis labios sí tienen un poquito de pigmentación, pero también tiene como unos lunarcitos. Tengo varios lunares en los labios, pero a mí de verdad me fascina. La textura o el acabado es súper natural, como pueden ver ahí. No se ve para nada feo, parchoso, ni pesado. Es muy ligerito. De hecho, como les digo, esta línea de labiales, los Ultra Blooded Lip, son súper así suavecitos y muy cómodos de llevar. Zuma, mi favorito. Continúo con un Ultra Matte Lip. Este es obviamente un labial líquido que seca en mate y este es en el tono What You Do bien. Ok, lo voy a aplicar para que lo vean. Ahí lo pueden ver. Este es el nude perfecto frío. De verdad que está súper lindo. Me gusta mucho para cuando traigo sombras muy oscuras. Por ejemplo, un smokey eye en negro se vería increíble con este labial. Si ustedes son más morenos que yo, este labial les va a quedar un poquito más nude nude, pero a mí sí me queda un poquito oscurito, como pueden ver. Está bonito, me gusta bastante y esta fórmula sí es algo secante. Ahorita, conforme han pasado los segundos, pueden ver que se va secando poco a poco y de verdad no tarda mucho, a lo mejor como un minuto tal vez. Tarda en secar y se ve muy lindo. También es bastante cómodo, pero sí es bastante secante toda esta línea de ultra matte. El siguiente labial que les voy a mostrar también es ultra matte y este es en el tono Take a Pixie. Este es un poquito más cafecito, igual nude. Me lo voy a aplicar. Ahí está Take a Pixie. Como pueden ver, si es un nude un poquito más oscuro, igual les digo, si ustedes tienen la piel más morena, pues obviamente se les va a ver más clarito, pero a mí la verdad se me ve bastante oscuro. Es un nude, yo lo clasificaría como un nudo oscuro, que yo no utilizaría cuando ando así súper maquillada, pero sí lo veo precioso para cuando traigo un smokey eye en cafés. Me refiero a cafés claritos y hasta un poco de anaranjado. Siento que se vería muy bonito este labial con ese look. También es un labial muy lindo. Como pudieron ver, ya se está secando por completo y estos labiales, los ultra matte, sí se sienten en los labios. No están ultra pesados, pero sí se llega a sentir que traes labial. El siguiente labial es este también ultra matte y este es en el tono Flourish. Me lo voy a aplicar para que lo vean. Este como pueden ver es un rosita, yo lo clasifico como un rosa para todos los días. Este de verdad es un labial que puedes utilizar todos los días porque tiene un subtono ni tan frío ni tan cálido. Lo veo como más neutral, un rosa neutro y la verdad es que también se lleva muy bien con muchos tonos de sombras. Si tú quieres o te haces algo así, un maquillaje así como el que traigo hoy, que es bastante neutro, al ponerte este labial rosita pues ya le cambias la tonalidad, digamos, o le cambias pues el estilo al maquillaje. La verdad es que Flourish también es uno de los labiales que más me preguntan que cuál es cuando lo traigo y me gusta mucho. Es también de mis favoritos de Colourpop. El siguiente es también de la línea Ultra Blooded Lip, de esta línea que me encanta de Colourpop. Y este nada más que... y este nada más que... este... me reforjé toda. Lo que pasa es que este trae un nombre erróneo. Entonces les voy a dejar la lista de los labiales así como se los he estado mostrando abajo porque traía otro nombre que no era. Pero bueno, este es el tono Ring Glitter. Me lo voy a aplicar para que lo vean. Este en tonalidad lo siento un poquito parecido al pasado, que es Flourish, pero este siento que está un poquito más vivo. Si ustedes quieren un labial como igual para diario o de día, este va a ser el labial para ustedes. Es esta fórmula súper cómoda que como pueden ver también parece que no pigmenta tanto. No sé si ahí puedan notarlo, pero la verdad es que sí se ve muy lindo el tono y como les digo es súper cómodo. Me encanta a mí este labial. Oigan, ya para esto traigo ya la boca así más grande de lo que ya la tengo. Pero bueno, seguimos con otro ultramate. Este es el tono Viper o Viper. Es un tono morado súper lindo. La verdad es que últimamente me han estado gustando mucho estos labiales como moraditos. Siento que en esta temporada primavera-verano quedan súper bien. Me lo voy a poner. Este al principio se ve de un color así como está aquí en el botecito, pero vean, va como que cambiando de color conforme se va secando. No sé si solamente yo lo vea, pero siento que sí se puede ver. Este labial de verdad está súper padre. Siento que los labiales de esta tonalidad como morados se ven preciosos en todas las pieles y siento que hacen que tu rostro se vea como más bonito. No sé cómo decirles. Como que la piel se ve bonita. No sé si solamente es mi percepción, pero a mí la verdad me gusta mucho como se ven los labiales así morados. Viper definitivamente es un labial que me gusta mucho. Sí es un poquito más edgy. Como que no todo mundo se atreve, pero la verdad yo sí se los recomiendo mucho. Está muy muy lindo. Ahora voy a pasar a otro de los Ultra Blooded Lip. Este también me gusta muchísimo. Es el tono Doocy. Van a ver cómo se ve. Disculpen ya, no me puedo ni quitar bien el labial, pero es que después de 8 labiales pues sí es difícil. Los 7, ¿cuántos llevamos? No sé. Ahí pueden ver Doocy. Este labial es también de esta textura. Ay, ya me pinto hasta los labios bien mal, pero bueno. Esta es una textura, como les digo, súper cómoda y ligerita. Este labial siento que es como un coralito. Ay, sí, como anaranjadito, coralito. La verdad se ve súper bonito. Este también lo veo muy como para diario. En serio, cuando yo traigo ganas de ponerme un labial no nude, ni tampoco así súper intenso, me pongo este, porque me gusta mucho cómo se ve. Pareciera que nada más traigo como una tinta en los labios, como que con mí, no sé, algo que pigmenta poquito y se ve bastante bonito. Este también lo veo muy primavera-verano y la verdad es que para esta temporada se ve súper bonito. Ok, pasamos al noveno labial. Este es también de la línea Ultra Blooded Lip, que les digo que me encanta. Y de hecho, este me lo he estado poniendo últimamente y ustedes me preguntan mucho por el tono. Es Zipres Chill. Sí, Zipres Chill. Lo voy a aplicar para que lo vean. Este tono me encanta porque es un labial sí oscurito, pero conforme se va secando se ve como más natural. Porque, como les digo, a mí últimamente no me gustan mucho los labiales que están demasiado pigmentados, o sea, que están muy saturados de color y por eso esta fórmula, la Ultra Blooded Lip, me gusta muchísimo. Como pueden ver, al principio se va, se ve pues muy fresco, pero conforme se va secando se ve como más natural y eso también me encanta. Este tono, como les digo, últimamente me lo han chuleado mucho. Entonces es Zipres Chill. Oigan, ya casi terminamos, ya casi, ya casi. Nada más nos faltan dos, este y otro. Este es de la línea Ultra Matte también y este es en colaboración con I Love Sarai. Y este es el tono arriba. Ya empezamos con los rojos. Bueno, ya, vamos a empezar y vamos a acabar. Lo voy a aplicar para que lo vean. Disculpen lo mal aplicado que está este labial, pero bueno, ahí lo pueden ver. Para mí este labial es un rojo cálido. El rojo como para las fiestas patrias, ¿saben? Un rojo muy mexicano. Como les digo, es un rojo cálido, o sea, que tiende más hacia lo naranjoso, a lo más vivo y la verdad es que eso me gusta bastante. A mí en realidad no me gustan tanto los labiales rojos así, tan cálidos, pero este me gusta. Siento que hace ver tu rostro, tu cara como viva y eso también está muy bonito arriba de Colourpop. Oigan, como ya es el último labial y también es rojo, dije ¿para qué me quito tanto? Ya de verdad me duele mi boquita, pero bueno. Este es el último y también es de la línea Ultra Matte y este es el tono Melonade. También cuando me lo pongo me preguntan mucho cuál es y la verdad es que este es mi rojo favorito de hace ya un año para acá o más de un año. Me encanta. Este rojo, ahí me lo puse un poco mal, pero bueno, este rojo es un poquito más deep en comparación del otro de arriba. Este sí es un poquito más deep y tiene una subtonalidad un poquito más fría y eso me encanta. Este labial es un poquito más como rojo cereza, sí, pero deep, o sea, más como oscuro, digámoslo así. Y este definitivamente es mi rojo favorito de los últimos tiempos. Los últimos tiempos, pues sí, de un año y medio a lo mejor para acá o dos años tal vez. No recuerdo, pero sí ya tengo mucho tiempo que este me fascina. De verdad se los recomiendo mucho. Este salió, lo recuerdo muy bien, que este salió, si llevan dos años, bueno, este salió con la colección de la Main Squeeze, ¿se acuerdan? De la paleta Main Squeeze, obviamente de Colourpop. Este es mi rojo favorito, como les digo, está súper lindo. Es también de la línea Ultra Matte, entonces sí está bastante matte. Si a ustedes no les gustan los labiales muy secos, aléjense de los Ultra Matte de Colourpop, pero este me fascina. Y bueno, chicas, hasta aquí el video. Espero les haya gustado mucho y espero les ayude para que vean, pues, cómo se ven los tonos ya en los labios. Disculpen la aplicación tan messy, pero bueno, es que eso pasa cuando te pruebas demasiados labiales. Espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete!